Se planteó así, tenemos que remontar la diferencia que ellos sacaron allá y mantener nuestro arco en cero, así que somos optimistas de que se puede lograr. Sabemos que Cristal es un buen equipo, pero nosotros confiamos en lo que tenemos, en lo que hemos hecho durante todo el año, en los jugadores en el plantel que tenemos, así que tenemos fe de que podemos dar vuelta esta serie. Ya de por sí estos partidos se juegan así y mucho más con la diferencia que ellos sacaron allá, entonces nosotros somos conscientes de eso, pero también, como te decía antes, confiamos en la calidad, en la jerarquía que tenemos como plantel, individualmente la individualidad y la jerarquía que tienen mis compañeros de mitad de cancha, fundamentalmente hacia arriba, que son jugadores que pueden marcar la diferencia y confiamos mucho en eso, entonces estamos muy ilusionados y con mucha esperanza de poder clasificar a la final.